gente pues ayer intenté rescatar una abejita y también falleció y hoy descubro que mi orgullo era mentira y de nuevo con mis lágrimas te dije así el pajarito pues falleció y la verdad hice todo por él lo intenté y bueno hasta le había comprado el sonidito le había dado comida le había dado como cereal gerber pues tipo colada y bueno pues ya le tengo la cruz rescatado le puse y claro que me va a pesar yo no soy insensible ni nada si no lo hubiera traído conmigo entonces voy a enterrar algo rápido algo sencillo espero que haya mucha gente afuera porque la gente muy zapa la puerta y y y y y y Bueno pues, extrañaremos a nuestro gran amigo, el rescatado, pero lo intenté todo. Yo creo que más que todo se trataba de la caída del animal. Yo creo que como les dije que era un árbol bien grande, yo creo que a lo mejor estaba lastimado. Hice todo lo que pude, lo alimenté, le compré el nido, le di calor, todo, pero amaneció más tieso que una media, más tieso que una papa, o más tieso que algo que te imagines tú. Y bueno pues, así fue. Me va a pesar porque yo quería ayudar al animalito, pobrecito. Pero qué fue va a hacer. Se cuida muchachos. ¡Gracias!